¡Soltad a la bestia! 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 ¡Suscríbete al canal! Entre cuatro paredes, tipo tálaco, la bóbulo frontal Un pulmón con olor a gasolina, un corazón que bombea en la pal ¡Solta! ¡Solta la bestia! ¡Solta! ¡Solta la bestia! ¡Solta! ¡Solta la bestia! No busques más, a tu alrededor no está Entre los demás, ven, ven y déjate llevar ¡Solta! ¡Solta la bestia! 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 ¡Solta! ¡Gracias!